El intendente Aguirre ha presentado su renuncia. El gobierno fue respetuoso de las instituciones, de las autonomías del municipio y el intendente ha tomado esa decisión, por lo tanto nosotros a partir de ahora sí tomamos las acciones y el acompañamiento al municipio, lo que corresponda, y va a tomar posesión el nuevo designado por los concejales. La situación en el municipio está controlada, don José Aguirre como intendente está confirmada que presentó la renuncia, hay una sesión extraordinaria y ahí estaríamos tomando juramento y asumiendo como intendente hasta el interinato que queda. Creo que fue también el mejor medio que eligió el señor para retirarse. Por la paz del municipio está bueno que haya renunciado y ahora tenemos que entrar y vamos a estar con los papeles y seguramente que la paz social, sobre todas las cosas, de mi parte va a ser transmitida a todos los vecinos, a todos los empleados municipales y ahí empezamos a trabajar con el apoyo del gobierno y viendo qué es lo que hay que arreglar adentro del municipio.